La velzmeña fiesta de los zapotecos del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Una gran tradición indígena de los pueblos zapotecos que viven en el Istmo de Tehuantepec y en especial en Cuchitán. Son las velas. Estas fiestas son organizadas por las mayordomías, cofradías de oficios o familias. Estas festividades tienen su origen en las celebraciones religiosas, en los tiempos en que se hacían guardias a los santos durante las noches, los zapotecos pasaban en vela cuidando y orando al santo de su lealtad. En la época prehispánica eran fiestas para rendir culto a sus dioses, a auspiciar acontecimientos astronómicos benéficos, agradecer una buena cosecha, pesca o caza y con motivo de los cambios de estación en el año. Hoy las fiestas, si bien tienen esos recuerdos, tienen otras lógicas. Las de fortalecer relaciones familiares en el ámbito de una fiesta, en las tareas que tienen que cumplir en la celebración de la fiesta y en la celebración de los amigos. Y ya en fiesta dicen que para que no alcance a calentarse, es obligado que durante las velas se prefieran los cuartitos de cerveza. Estas acompañan a decenas de botanas que van desde el tamal de cambray a las patitas de cerdo en escabeche. Exquisiteces de la cocina local, al ritmo de cumbias y zonas típicos de la región, la gente baila portando el ajuar tradicional. Durante las velas, la comida y el baile abundan. Sin importar las condiciones climatológicas, todos y todas deben vestir su traje regional de gala. Y bueno, esta fue la vela muche en honor a el santo de San Vicente Ferrer. Y así se engalanó con mucha alegría, con mucha tranquilidad, con mucho compañerismo y sobre todo con mucha, pero mucha diversión. San Vicente Ferrer fue un dominico español, predicador lógico y filósofo, como escritor forma parte del siglo de oro valenciano. Sus viajes de predicación le gangrenaron el aprecio de la población en diferentes regiones. La vela muche se denomina muche al género que define a una persona nacida con sexo masculino que asume roles femeninos en cualquiera de los ámbitos sociales. En una familia tradicional, el muche todavía suele ser considerado por su madre como el mejor de sus hijos, ya que nunca abandona a los padres en los momentos difíciles de la vida, la vejez y las enfermedades. Incluso es posible que al morir los padres asuman el rol de autoridad moral como elemento unificador de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!